Las dificultades vienen cuando tenemos siete temas acumulados, no los hemos puesto sobre la mesa, estamos enfadados porque el otro día pasó no sé qué, queremos que nos pidan perdón pero no somos capaces de pedirlo, o ha pasado algo y lo voy guardando y paso la facturita por otro lado, ahí es cuando está la dificultad.